Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Yo de ti Yo de ti Tu no de mí Tu no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Tu no de mí Tu no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores Quiero darte las emociones que solo te abursan de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que te...